¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pelota Parada aquí en el aire de Canal 7, con la posibilidad de hablar del fútbol de la Liga del Sur. Es la idea, ¿no? Claro, los 15 representantes que tiene la Liga del Sur en diferentes estamentos, obviamente, tanto en el torneo local, en los torneos federales y obviamente también en Copa Argentina. Hoy vamos a empezar a desandar, decíamos hace instantes nada más en el flash, en lo que tiene que ver con los equipos que se van formando y van tomando forma, justamente, valga la redundancia, en lo que tiene que ver el comienzo del torneo de la Liga del Sur, el torneo oficial de la Liga del Sur. Tenemos a nuestra derecha al señor Fabián Polo Calvismonte, flamante técnico de tiro federal. ¿Cómo le va, Polo? Bien, Pablo. Te voy a tutear, te tuteo siempre, en realidad, ¿no? Bien, bien, muy bien, por suerte. ¿Contento de volver a tiro? Contento de volver a tiro, un lugar donde la pasé muy bien, trabajando con Luis y mucha gente que la verdad que hizo ese pasar muy bueno en lo deportivo y en lo personal, porque la verdad que tengo muchos amigos en el club y, bueno, la satisfacción de volver es grande. Después vamos a hablar de eso porque inclusive tuviste otra oportunidad previa a esta de volver a tiro federal y, bueno, quedó trunca en el medio. Y después vamos a hablar de eso, obviamente. Está flaco el Polo, ¿eh? Sí, está muy bien. ¿Qué está haciendo el Polo? Biciclismo. Muy bien. ¿Todos los días cuánto? ¿Cuánto todos los días? 50. 50 kilómetros, corre. 50 kilómetros. Corre más que el volante por derecha de tiro, o sea, ahora. Eso es increíble. Bicicleta, está impresionante. Saturno, le dicen. Viste grande ya para correr, no puedo correr. ¿Vos lo conociste, Román? ¿La bicicleta Saturno lo conociste? Vos sos chico. No, no, llegué y llegué. Soy 82, ¿no? 3.7, motor 3.7. Joya, nunca taxi, pero bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, señores, el otro invitado de esta noche, el señor Leandro El Tigre Schwab, coordinador del fútbol de Libertad, para hablar un poquito de lo que se viene, que ahí va a estar, obviamente, Libertad, en lo que tiene que ver la lucha para quedar arriba. Eso es lo que quiere, obviamente. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Bien? Tratando de coordinar un poquito. Es un poco y también mucha obra en el club. Sí, también, un poquito de todo. Sí, aquí, aquí está preparado. Bien, lo tengo a nuestro paladarista invitado, el señor Matías Domínguez. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo anda? Excelente lo suyo, eh. Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo anda usted? Todo bien, todo bien. De punta alta para el que no lo conoce. ¿Quién no conoce en realidad a Matías Domínguez? Punta alta. Sí, señor. Bueno, bienvenido, vamos a hablar un poquito de todo. Por supuesto, miraba recién la tabla de posiciones del acumulado. Sí. 102 tiros federal, 100 libertad y dos representantes como para sacarle jugo a esto de que sí promocional, que no, que unificado, me parece un buen tema como para hablar hoy. Después nos vas a decir si tenés alguna novedad de los equipos de punta alta. Por supuesto. Un ratito nada más. Por supuesto. Bien. Bárbaro, el señor Román Ibertuga. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Hoy lo veo un poco más solgado. Empecé al revés, no sé si se dieron cuenta. No le dejé la pelota en realidad, ahora te dejo la pelota. Ahí está, ahora sí. La pelota siempre la tiene. La pelota siempre la tiene. Como corresponde, ¿no? No, estoy más solgado hoy, sí. No, hoy te veo bien, eh. Es como un poco más suelto. Te veo cómodo, te veo suelto, te veo liberado, primer toque, perfilado, bien, perfil orientado. Es el perfil orientado, como dicen. No sé si tanto, pero bien, bien, bien. Lo voy a poner un poco a yo, a ver. Sí, no, después, cuando pondremos... Ah, pensé que ahora ya ibas a tirar alguna grajea de esa que vos habitualmente tirás. Tengo, 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 sí, sí, tengo. A ver, ¿qué es lo que ha dejado? Bueno, las esquirlas de la visita aquí de Silva en Pelota Parada han tenido una trascendencia muy, pero muy importante. A tal punto que el oficialismo levantó el tubo, lo llamó a Silva y le propuso un pacto de no agresión, como se dice ahora. Es decir, ahora el oficialismo, la mayoría de la gente está de vacaciones. A la vuelta, la próxima semana, de hecho, comprometieron la visita aquí al programa. No podían venir en esta ocasión. Y bueno, un poco a nosotros nos vino bien, porque está esto de Villamitres. Sí, señor. Entonces nos vino al dedillo como para dejarlo para el próximo programa y hacerlo más acabado. Pero quedaron en una charla, le dijeron a Silva que en algunas cuestiones no estaban de acuerdo, que se podían sentar y explicar. A partir de ahí, me parece que vendrá el derecho a réplica, que con todo el derecho del mundo nosotros le ofrecimos, aquí con el productor Juan Ariotti al oficialismo, como para que se sienten y den sus explicaciones. Pero me parece que por el momento van a quedar las cosas en paz y esperando. Ahora, lo que está claro es que el oficialismo se puede correr. Silva está en su postura de ser candidato a presidente del Club Pacífico. De eso no lo mueve nadie. O sea, no es que el oficialismo lo va a tratar de convencer para que sea vicepresidente, vicepresidente, encargado de la coordinación. El tipo está convencido de que quiere ser presidente. Lo que le quieren aclarar es el tema de la deuda. Además, Román quiere ir hasta las últimas consecuencias con ese tema, Leandro Silva. Me parece que va por ese tema. Si después del oficialismo se corre y lo deja así, harina de otro costado, como decimos en el pueblo, ¿no? Pero bueno, yo te voy a adelantar después cuando vos lo dispongas. Hay otro club en el cual, y que vos conoces mucho, también va a haber cambio de autoridades. Estoy hablando de Tiro Federal. Aquí tenemos al pueblo que hay en el monte. ¿Cómo está la situación hoy en el Club Tiro Federal? Te lo voy a decir. En instantes nada más. Señoras y señores, si viajás a Bahía Blanca, te espero un gran hotel. El mejor de la ciudad. Mirá. Hotel Land Plaza. Disfrute su estadía en el hotel de la ciudad. Suites de cuidado, diseño y confort. Ristobar, spa, piscina climatizada y gimnasio. Hotel Land Plaza. El hotel cuatro estrellas de Bahía Blanca. Nos metemos en los temas de hoy, aquí en Pelota Parada, en Canal 7, obviamente. Bueno, Fabián, el pueblo Calismonte, nuevo técnico de Tiro Federal. Yo te decía un poquito, ¿no? En la apertura, tuviste una oportunidad de volver previamente a Tiro. Sí, sí, habíamos charlado todo, pero bueno, por temas laborales no tenía los tiempos yo y no pude. Estaba todo cerrado en realidad, ¿no? Después vos tuviste que comunicar que por una cuestión laboral no podías llegar a Tiro. Claro, sí, sí, ya me había juntado con agente de Tiro. También iba a estar Patán Ciglotti trabajando conmigo y bueno, no se pudo. La verdad estaba muy contento, él era argentino. Claro. Estaba muy contento por lo que me había sucedido, pero bueno, por temas laborales no se pudo. Fabián, te sentaste a hablar con los dirigentes actuales de Tiro Federal. ¿Qué es lo que le propusiste? ¿Qué te comentaron ellos de la actualidad del club? No, la actualidad del club, bueno, después de los torneos argentinos no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, la idea de los dirigentes es jugar con los chicos del club, mantener a todos los jugadores del club y potenciarlo como hizo siempre Tiro. Muchos jugadores de la cantera y de haberlo seguido a Tiro, hoy Tiro tiene mucha experiencia en Sebastián, Mancinelli, en Santiago Fernández, en Martín Di Santoro, si sigue en el club. Y mucha juventud, mucha juventud, que son todos promesas. Vamos a ver si lo podemos llevar a ser realidad, ¿no? Ya vienen de dos o tres campeonatos de muy buen torneo y vamos a tratar de potenciarlo. ¿Ha seguido en este tiempo la Liga del Sur? Sí, 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 he seguido mucho a Tiro y hay mucho potencial, como te decía. Hay que tratar de dejar de ser una promesa para convertirse en realidad y llevar a Tiro a los puestos más altos, ¿no? Las comparaciones son feas, pero a mí me lleva al plantel, son muy parecidos, muchos jugadores de Tiro. En la época que estuvimos con Luis en Tiro puede llegar a ser ese equipo que logró tantas cosas, ¿no? Pero bueno, con trabajo y esfuerzo calculo que podemos llevar a Tiro a los primeros puestos. Hay una situación en Tiro Federal muy clara y tiene que ver con la presidencia de Alonso, ¿no? Es un hombre que ya está grande, tiene algunas complicaciones de salud y en octubre recién sería el proceso electoral en Tiro Federal. El tema está en que me parece que el actual presidente quiere dejar ya la institución, pero para esto él se puso como gran objetivo nuevamente lograr que Tiro deje desde el punto de vista jurídico los papeles en orden. Una vez que Alonso logre dejar más o menos todo en orden es cuando iba a entregar el mandato. El tema está aquí, porque hay un par de versiones. Si Alonso se retira tiene que hacer renunciar a toda la comisión directiva para que entonces se produzcan el llamado a elecciones correspondientes. Lo que yo te puedo asegurar a esta altura de la circunstancia es que los nombres Bota-Bota, es decir, Sergio Bota y Martín Bota, se van a presentar a elecciones. ¿Quién irá del otro lado que todos sabemos por allí no comulga con los Bota? Los Bota aseguran que ellos tienen el aval de las diferentes disciplinas que hoy por hoy cubren Tiro Federal. Pero bueno, a mí me da la sensación de que del otro lado se presentaría alguna otra lista. ¿Será Richard Pizorno? Es una posibilidad, seguramente. Un hombre ya que hace tiempo está en el club, que estuvo en las inferiores, que por allí ahora se corrió un poco más de lado, pero sigue teniendo. O aparecerá algún Leobuno, que hoy por hoy está en el departamento de fútbol y son los que mayormente trabajan en ese sector. Lo que hay una realidad, y acá esto es una opinión. Yo lo que noto es que Tiro Federal, lo dijo recién el Polo, después de la ida de Bonacci, Tiro Federal ha sufrido una merma en muchas cuestiones. Uno ha ido a la final, por ejemplo, con Sporting, y lo que uno nota es que está bien económicamente, está sustentable, se maneja, pero se ha parado muchas obras. Ha mermado un poco, yo noté la cancha bastante desmejorada. Hay un esfuerzo... Te está escuchando el loco Ruiz, te está escuchando el loco Ruiz. No, no, la cancha, hablo... Digo, de la estructura en general, no del terreno de juego. No, no, del piso, no, del piso siempre estuvo muy bien. Pero noto que por allí, a ver, son pocos, como todos los clubes, son pocos, hacen mucho esfuerzo, y me parece que Tiro es muy grande, que ha crecido mucho en muchos aspectos. Hay otra cuestión, a la dupla bota-bota lo apoyarían, no creo que esté en la lista, pero sí aparecen nombres, como lo de Quique Maro, hoy en el boxeo, pero que tiene muchas ganas de colaborar con la dupla bota, y el otro nombre es el de Fernando Bonacci, nuevamente, que me parece apoyaría a esa dupla. Así que, por el lado, me parece, de esa lista, estarían armados como para encarar un proceso que Alonso ya, con desgaste, con una edad, con problemas de salud, dejaría. Hay que ver del otro lado quiénes estarían. Pero, me parece que vamos a tener ahí otra vez otro tuba-tubo en materia de elecciones. En cuanto a lo futbolístico, Polo, ¿hiciste algún análisis en este tiempo que ya estás en la institución? Sí, sí, ya ese análisis nos llevó a que mañana el profe va a hacer un par de evaluaciones, nos vamos a juntar en el club y todo el plantel, y bueno, el profe va a hacer las evaluaciones, pero bueno, para ya arrancar el lunes de lleno, y no perder tiempo, ¿no? En eso que lleva, lleva bastante. Y, como te decía hoy, el plantel es muy rico, hay chicos que vienen muy bien de abajo, ya vienen con tres años, han tenido buenos campeonatos, como decías, las finales con Sporting, y bueno, tratar de que dejen de ser promesa para convertirse en realidad. Es muy bueno el profe que tenés, el profe Damiani, ¿eh? Porque es de gimnasia. Le mandamos, hizo toda la carrera de profe en gimnasia de La Planta, viene de la escuela del bosquecito. Es también de tiro. Ese es el equipo completo, ¿verdad? Sí. Con Patani y con el profe Damiani. Y el masajista Pablo Sebeca. Bien. ¿Qué arrancan mañana? Arrancan mañana con las evaluaciones y demás. Y de lleno ya el lunes. Bien. ¿Vas a promocionar algún elemento que venga, no sé, de la cuarta, que venga de por ahí, vas a hacer alguna evaluación? O vos ya tenés un plantel más o menos encabezado por Marcinelli y por Giliot. Sí, por... Marcinelli y Santoro. Sí, por Di Santoro y Fernández, pero bueno, también irás viendo los de abajo, ¿no? No, siempre me tocó manejar planteles, siempre promocionamos jugadores, siempre buscamos en las divisiones formativas el potencial que tenga el club, ¿no? Y tratamos de ir llevándolo despacito. Y en ese caso en particular, lo que dice Román, ¿no? ¿Qué haces? ¿Tenés a alguien que va a ver los partidos de menores? ¿Te apoyás en alguien particularmente? ¿O vos sos de ir y mirar a los jugadores para ver cómo está? ¿Y Patán también te va a traer algún que otro jugador? Sí, Patán ya me trajo un montón. Pero no, por suerte, ya en estos días nos juntamos con el coordinador de menores, que también está Coleto, Ramiro Coleto, Marcelo Sela, que tiene muy buena relación. Patán también los conoce. Vamos a crear un grupo de trabajo para que esté aceitado el tema de menores, tercera, primera. Claro, exactamente. Y trabajar en conjunto, ¿no? Que eso es lo que te va a dar los frutos del día de mañana. Bien, nos cruzamos a la vereda de enfrente, porque Leo está a cargo de la coordinación del fútbol de Libertad, que no solamente te tiene preocupado ese tema en particular u ocupado ese tema en particular, sino también el tema de estructuras, de infraestructura. Hemos visto que están haciendo muchas obras en el club. Sí, esa es una de las ideas que tenemos, ¿no? Tratar de armar una estructura como club buena. Hacía mucho tiempo que no se realizaban obras. Y para tener un equipo de primera, el club tiene que estar en las condiciones tal como la categoría, Perdón, eso es lo que hizo, por ejemplo, el año pasado. Sí, el segundo semestre del año pasado, ustedes no trajeran refuerzos, sino que directamente incluso lo hicieron a un costado a Cristian Verona por una cuestión presupuestaria para ese dinero poder ponerlo en otra cosa. Sí, ya eso comenzó el semestre anterior. El primer semestre fue en realidad, claro. Se hace difícil, falta muchísimo mejorar, y bueno, entonces tenemos que apuntar a eso. Por lo general siempre Libertad entusiasmó de traer refuerzos, pero bueno, dejaba de lado cosas importantes que por ahí uno cuando fue jugador son las principales, tener un vestuario como corresponde, una teoría acorde, la cancha en sí es una de las mejores citas, ya hay espacio para entrenar. Muchos dicen que es la mejor cancha, ¿no? Sí, sí, está, está, como la de Sporting, como la de Tiro, la verdad que la mía es a Franchico, y por lo general todas las canchas están muy bien. Pero bueno, nosotros tenemos que ir apuntando a eso, y una vez que tengamos una estructura firme, tratar de encarar algo más importante. Hoy en cuanto a obra, es decir, ¿los vestuarios ya están terminados o falta alguna etapa más? Se está retocando unas cosas, se está encarando ahora la utilería, que se hizo todo el techo. Bueno, el túnel prácticamente está de nuevo, lo tiramos todo abajo. Se subía el túnel. Sí, sí, sí. No, pero aparte ya con miedo a que se derrumbe prácticamente, así que estamos en eso de poder generar un poquito, acomodar todas esas cosas que son importantes también. Vos, exjugador, Leo, ¿cómo separás eso de dirigente ahora? ¿Cómo haces para tratar con el jugador? La palabra dirigente es muy amplia, es muy distinto. Estoy colaborando, tengo el tiempo, el espacio. Trato de llevar a lo que uno vivió de adentro, también estuvo participando en otros clubes, y apuntar a eso, que para ser un equipo de primera, tiene que estar todo como primera división. No podés traer 15 refuerzos, 10 refuerzos, cuando no tenés agua caliente, cuando los pisos del baño no los tenés, cuando la cancha no está en condiciones, cuando tenés elementos de gimnasio. Entonces empezamos de a poquito y avanzando. Administrar un poquito. Sabemos que la gente que va a la cancha quiere que el equipo gane, pero que tenga paciencia, que eso a lo largo llega solo. El Polo trabajó mucho tiempo en el club, y sabe muy bien de lo que hablo, él fue técnico y la tuvo que rebuscar prácticamente en los peores momentos del club. Tuvo que poner el pecho, tuvo que hablar con su grupo de trabajo, de moverse. Bueno, ahora las cosas, tenemos la posibilidad de tener otros directivos, que tengan otro tipo de gestión, que se pueden traer recursos, y bueno, aprovecharlos por ese lado. No es solamente todo ganar el domingo. Ahora, Leo, yo lo que noto es que Leguizamón, un hombre sindicalista, ha logrado unir a la gran mayoría de las partes de Libertad. Libertad es muy grande, es muy popular. O hace un sorteo por tres empanadas, y es como Sporting. O sea, no todos los clubes de la Liga del Sur tienen esa capacidad que puede tener Villarroza, Libertad y demás. Ahora, yo lo que noto es que, principalmente pasa en las redes sociales, siempre hay recelo. No es un club fácil de sobrellevar. No creo que te pongas al casé, decime la verdad. Porque, ahora se quedaron sin coordinador en las menores. Digo, siempre hay uno que le tira al bando del otro, el otro que aparece y le tira. No sé si eso no le permite crecer a Libertad, pero no le hace muy bien que digamos. Siempre hubo los de Quintana contra los de Ramírez, los de Ramírez contra el Patita Verge en el medio. Se ríe, el pueblo se ríe. Sí, a ver, pasa que a todo el mundo le cuesta decirlo. Yo como no tengo compromiso con nadie, me siento a tomar un café con todos, lo digo. Pasa en todo caso como en el periodismo, vos no lo querés a Pablo y acá te vas con él. Claro, estoy con él, tengo que trabajar. Pasa en todo caso, somos profesionales. Estuviste muy bien. En todos los clubes, en todos los clubes pasan. Estuviste muy rápido. Pero a ver, pará, vamos a dejarlo yo. Vamos a dejarlo contestando yo. Porque se la está haciendo, se la está haciendo muy fácil. Y no sé si querés contestar o querés irte. No, te vas a llevar a hablar. En definitiva, es lo que está comentando y lo que la gente dice o muestra a través de las redes sociales. ¿Por qué no se pueden juntar? No puede haber, ¿por qué es tan difícil en ese sentido? Porque por ahí... ¿Vos sabés qué? La lucha de Evo. Claro, por ahí también se equivoca, no entiende que... Pero estamos intentando de eso, estamos intentando de poder charlar con todos, tratar de unir. Acá lo importante es el club. Igual en las redes sociales somos todos. La unidad. Hay que lograr la unidad. No, no, que eso se hace difícil. Se hace difícil, es imposible. Cada uno tiene un pensamiento distinto. No hablen de cruces en las redes sociales de Sporting, por ejemplo, ¿no? Porque en las redes sociales somos todos. En libertad también se traslada esto, a ver. Se traslada, hubo renuncia, portazos, fueron, vinieron, o sea, pasa, no es que solamente pasa en las redes sociales. Uno lo ve en las redes sociales porque no está en el día a día. Joab está en el día a día y cuando no estaba en el día a día también lo veía de afuera, o sea, el raquetazo. Que en definitiva pasa, pasa, y vos te das cuenta, Román, que lo estás comentando lo mismo que pasa en tiro. A ver, ¿por qué los votos no están con los de Bonacci y los Bonacci están con eso? Está bien. Y en Sporting pasa también lo mismo y en Pacífico había contado. Y ahora en Pacífico comentaste que la verdad es, y eso que no me gusta a mí el quilombo. Pasa en todos los clubes. No soy un tipo, eso que, mirá que, ¿qué se ríe el camarógrafo? A mí no me gusta el quilombo, para nada, o sea, y no me entero de nada, no sé absolutamente nada. Está cómodo el camarógrafo. ¿Cómo está? Se ríe. Desde que estoy yo se ríe mucho más el camarógrafo. Escuchame, pero, a ver, ¿sabés la sensación que me da a mí? Es que Libertad podría estar mucho mejor porque es un club muy grande, con una barriada enorme, mucha gente, que yo creo que si tiran todos del mismo lugar, está para, incluso, cosas importantes. Estuvo ahí, pegó en el palo, el famoso penal que no fue, con tiro para salir campeón, bueno, discutible, todo lo que ustedes quieran, pegó en el palo y salió, pero está como para seguir ahí en el rumrum, ¿no? Ahora lo va a tener difícil. lo que estamos, estamos, el objetivo es ese, más allá de un resultado deportivo que es, a ver, no es el objetivo del club, es el deseo que tenemos todos como he hecho, a ver, el año del 56 y el último lo ganamos con el polo. Leisa Mori causó eso de las obras de hacer un club. pero ni tampoco, a ver, está colaborando como lo colaboró ahora más de adentro porque es el presidente junto a Pablo. Sí, también traccionan otros tractorcitos de la provincia, ¿no? Que sin ellos, es que sin serlo, era difícil continuar porque le pasa a todos los clubes. Hoy te llega la boleta de Delu, del GAD, el arrancar. Hoy estamos hablando de que tenés que comprar 20 pelotas y te sale 100 mil pesos. Sí, sí. Y, entonces, a veces me pregunto lo que hace la armonía, San Francisco, y te digo la verdad que cuesta, entonces... Unas tricas, 2 mil pesos, se entiende, y una pelota y 4 mil 500 pesos, entonces, que es cierto que tenemos que estar unidos, que tenemos que estar atrás de los directivos, porque son los que pueden sacar adelante del club. Ni mi viejo, ni yo, ni el pueblo, que somos hinchas, o el que esté, él lo va a poder sacar porque se hace difícil. Las situaciones, no, 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 voy a abrir la cancha, abrir el club y perdés. Una fortuna de plan. Perdés, no, 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 te lo hace hasta cualquier club. A propósito de eso, ¿cómo está encaminado el tema de la personería jurídica? En su momento, cuando estaba Tito Quintana, ya estaba casi encaminado en la postrimería, ya estaba la personería jurídica ahí, un detalle, pero bueno, lo que es la parte de los papeles, balance y todo, ya está todo encaminado. La verdad que tenemos cuenta en el banco, en el club, en ese sentido, son cosas que no se ven, pero hoy el club está todo en orden. En lo deportivo, entre los ocho de arriba, y yo creo que eso es lo que tiene que apuntar el club. El club, por lo general, libertad, que sea mucho sacrificio ascender y siempre le costaba mantenerse. Entonces, ahora que están los recursos y tenemos que hacer un club de primera edición. Ese es el objetivo del club, ni un regional, ni nada de pensar en cosas que todavía no estamos preparados. Sí, estar en los mejores de Bahía, entonces, estar a fianzarse en la categoría. En los futbolísticos se decidieron con la continuidad de Julio, Román. Sí, sigue Román, mantuvimos prácticamente el 80% del plantel, se suma lo de Licopan, que ya está, faltaría los detalles de Juan Pablo Sheffer, y bueno, faltaría que estamos charlando con la gente de Rosario por mesa. Bien, ¿alguien más? ¿Así dando vueltas? No, no, ya estaría, faltaría lo de... ¿Walker? Tampoco, no, no. Juan Romero, el chico de San Francisco, que justamente hoy lo comunicamos con el presidente de San Francisco para llegar a un acuerdo y nada más. Bien, ¿Decías algo? ¿Para Guayte? ¿Para Ingeniero Guayte? ¿Román? Es una de las posibilidades. Yo hablé con Fito Cuello y me sorprendió algo. Es un tema extraño, ¿eh? Sí, dos cuestiones me sorprendieron. Primero que se desprende de Berra, Gigena, se queda sin delantero. Sí. A la espera de lo que suceda con Sabatini y Sangüesa, me parece que Sangüesa se va a quedar, pero lo de Sabatini, lo noté a Fito Cuello pensando en buscar un delantero porque no está seguro con lo de Sabatini, ¿eh? Porque esto de que se armó el tema del pase, qué sé yo, yo hablé con Sabatini y me dice que la venta de bonos va muy bien. Bien. Va encaminada, están muy contentos. Ahora hablé con el técnico, el técnico fue cauto. Bueno, es del estilo de Fito Cuello, ¿no? Ser cauto, pero está a la espera de si se quedan Sabatini y Sangüesa y si no, va a salir a buscar delanteros, me dijo. A mí Fito Cuello mínimo dos porque se fue Gigena y Berra. Sí, el otro que viene es Luis Acosta. Bien. El otro, el más joven que tiene. El topo Acosta. Ya nos vas a contar un ratito nada más las novedades en Rosario. Bueno. ¿Qué es lo que pasa con Rosario? Que cumple 100 años. Cinco refuerzos. ¿Sí? Cinco refuerzos. Cinco refuerzos. Bien, en un ratito estamos con eso, ¿sí? Seguimos hablando de Rosario, seguimos hablando de la actualidad de tiro federal con el pueblo Calvismonte aquí, con Leandro Schwab y de Libertad. Obviamente, el dólar sube. Sí. La Nasda sube. Todo sube. Y vos tenés que ahorrar en combustible. GNC Auto Sur, remedio de escalada 191, mirá. GNC Auto Sur, más de 40 años sección electrónica secuencial de quinta generación. Personal especializado y amplio stock de cilindros de todas las medidas. GNC Auto Sur, calidad superior, remedios de escalada 191. Las mejores tartas, pizzas y las empanadas más riquísimas de Bahía Blanca las encontrás en Potenza, mirá. Potenza, las mejores empanadas al horno y fritas de la ciudad. Pizzas, tartas, postres y mucho más. Potenza, 30 años brindando la mejor calidad y atención a nuestros clientes. Más ricas, claro, las más ricas de la ciudad. Pausa comercial, ya venimos, seguimos aquí en Pelota Parada. Si tenés un buen pálpito acercarte a una de las nueve direcciones de la Rueda de la Fortuna, en la Rueda de la Fortuna jugás, ganás y cobras en el acto. Mirá. Agencias de Lotería, la Rueda de la Fortuna, donde jugás, ganás y cobras en el acto. En la Rueda de la Fortuna no te damos suerte, te damos fortunas. Y atención señoras y señores, una buena para los seguidores de la Rueda de la Fortuna, se viene la décima sucursal, cada vez más cerca de la gente. ¿Dónde? Atención la falda y bella vista, en la esquina de Dorvigny y las Heras, 27 años de seriedad, la Rueda de la Fortuna con ustedes. Bien, algunas cosas que vos tenés dando vuelta por allí. Estábamos hablando, Román, en el corte. Sí, un caso bastante extraño el de Sianparelli. Hace el programa anterior, bueno, estuvo el Ruso Nungensel, el tema de algunos elementos nuevos que han llegado, como casas de la zona para bella vista. Sianparelli estaba y era tenido en cuenta por Pola. De golpe y porrazo, Sianparelli no está más en bella vista. Y de golpe y porrazo, Sianparelli aparece firmando contrato profesional en el club San Miguel de de Buenos Aires. El tema está en que Sianparelli no avisó ni dijo nada. Firmó contrato. Entonces, bella vista no va a recibir absolutamente nada. Es un tema bastante que suele pasar. O sea, es seducido el jugador, se va a un club ya con un contrato profesional. La pregunta es por qué, ¿no? A mí lo que me dicen es que, bueno, Roberto estuvo de vacaciones en un tiempo bastante prolongado, pero desapareció Sianparelli y fue, apareció la foto. Si ustedes entran en Instagram de Sianparelli incluso aparece el de prensa de San Miguel firmando ya el contrato. A dividerche. No queda, se fue y además no ingresa ningún valor para el club de Chavilla. ¿Tenés algo más para después? Sí, sí, sí. No, lo que quiero decir que al mejor cazador se le escapa la libra. Estimado Charis. Sí, señor. Bien, seguimos metiéndonos en el tema en un ratito. Ya estamos también con lo que tiene que ver con Copa Argentina irán instantes nada más. ¿Viste que no discriminó? Tengo para todo. Bien, bien. Es completito, Román. Es completito. Fabián, están en una posición hoy en la tabla general dentro de lo que me imagino de querer el club quedar dentro de los ocho pero hay que hacer un trabajo arduo para mantener eso en los primeros seis meses. Y está cerca como hablaba recién Leo Libertad y Olimpo pero bueno es todo trabajo no espejito de colores no puede vender es trabajo concientizar el equipo de que tiene que luchar para para estar en la zona de arriba pero bueno como te decía hoy atrás de potenciar Tiro tiene experiencia y juventud y eso es lo más importante está ordenado y bueno cuando tenés ese elemento de buena calidad todo se hace más más llevadero ¿no? Y por eso Tiro los tiene. Exigiste refuerzos hablaste de refuerzos dijiste o le le planteaste a los directivos que ibas a necesitar con algunos jugadores de experiencia sumar a este plantel No hablamos de refuerzos porque te lo vuelvo a repetir Tiro tiene un plantel grande una juventud muy promesora Perdón digo por lo que se juega ¿no? Bueno promesora pero quedarse arriba entre los ocho a Tiro le falta un nueve y hasta ahora está Martín y Santoro y ahí estaríamos completos si no se va a ningún jugador estaríamos bien seguro que en este ida y vuelta algún jugador va a aparecer ¿no? pero por el momento los dirigentes quieren que se mantenga ese plantel y luchar con ese plantel ¿Cómo te gusta jugar Polo? o sea si vos a ver los técnicos generalmente en la liga se agiornan al plantel que tienen ¿no? pero ¿cuál es tu ideal? de lo que has aprendido de Luis de otros técnicos y demás ¿cómo te gusta jugar a vos? ¿cuál es el fútbol que más te llena? A todo jugador le gusta jugar lindo jugar bien hacer goles pero bueno no se tiene que adecuar se tiene que adecuar a lo que tiene porque yo puedo venir con una idea más ultra defensiva que pueda haber o ultra lírica pero si no me decubo yo al plantel conozco de la interna de cada jugador porque cada jugador tiene una historia diferente no podés hacer nada una vez que ¿te gusta jugar con enganche doble 5 un 5 con extremo ¿cuál es tu idea ideal? te lo voy a repetir me tengo que adecuar al club al club que tengo me gusta atacar me gusta hacer goles me gusta ganar me gusta ganar pero todo depende del plantel que tengas ¿cambiás según el rival lo estudiás? no, no, no yo si tengo si tengo el plantel armadito voy con el plantel ¿con los intérpretes? seguro que con esos intérpretes nos prepararemos para el rival el rival pondrá sus obstáculos y nosotros pondrán los nuestros pero no soy de cambiar según el rival marcan mucho lo de los chicos ¿cómo se le hace para llegarle a los chicos ahora? porque hoy en día los 18 años los 19 la cabeza contratos sos de otra época por eso peinás canas por más que el corte de pelo el corte de pelo es más de esta época yo la verdad te banco en esta te banco pero bueno otra época para llegar a los buenos lo bueno no dice Carmelea está bien ¿juega la Playstation vos no? ¿por qué lo decís por él? no, no, no en mi vida ¿vos querés crear un conflicto acá? a mí me parece en mi vida en mi vida me toqué el pelo nada solamente para cortar es joven ni canas ni siquiera canas no, no el cuerpo técnico que formamos tiene mucha llegada al jugador somos de somos de intentar que el jugador se sienta contento comprometido con lo que proponemos pero quiero que el jugador venga contento de entrenamiento que se sienta contento que se sienta apoyado contenido desde el utilero hasta hasta mí ¿no? que el día a día no sea pesado no, no a mí no me gusta yo quiero que el jugador esté contento si el jugador está contento le puedo sacar hasta el caso en el buen sentido quiero decir sacarle todo a la hora a la hora del compromiso exprimirlo a nivel fútbol a la hora del compromiso y la entrega así pienso yo claro otros técnicos pensarán diferente pero yo quiero que el jugador se sienta contento bien ¿ibas contento? ¿con el polo? de chico de chico fue los no sé qué año no recuerdo pero yo voy a ver un grupito de 5 de 5 chicos de inferiores que no subió el polo sabe que trato de que la pasen bien que se diviertan a la hora de trabajar trabajamos trabajamos pero semanalmente hay un distinto ambiente en otro trato igual no en otro trato si, si vos más pibes no, no pero igual a mí también es distinto porque había otro grupo de gente estaba Funari Santa María otra época que nombre otra época otra época y agarró una buena una buena camada de pibes también que estaba en ese momento Nino Germán Iván Cucci la verdad el Nino Bergamo lamentablemente pero bárbaro la pasábamos bien y se llegaron cosas importantes ¿no querés ser técnico? ¿no te va el día a día para hacer no es fácil hay algunas injusticias que te joden eso es lo que más te molesta es porque la bebí como jugador por eso te lo digo la bebí como jugador en el sentido de que yo también era complicado como ayudante también y no me la bancaría el pueblo lo sabe muy bien como ayudante también lo bebiste perdón también lo bebiste como ayudante sí, sí, sí como ayudante también se hace difícil más cuando estás en las en clubes que por ahí no ten las posibilidades de traer refuerzos y y se hace todo muy difícil sos hincha además sí, también hincha del club todo se hace complicado y el tiempo que trabajé con Julio en San Francisco hay que estar como dice el pueblo todo tiene una realidad diferente los chicos te peleaste con todas las líneas te peleás y lo viví distinto tenés que estar preparado tenés que estar preparado para eso tenés que estar preparado la revolución es la revolución es si me lo ponés a pensar que un árbitro no te faltó no dirigió más después de eso no dirigió más ah, vos no sé yo no me hago cargo no sé cuál fue el motivo ¿qué es la vida de Luca Nieto? eso yo me pregunto no, se dedica está con una empresa internacional vende productos por eso viste que le iba a ver bien viste que le iba a ver bien no, le está yendo muy bien le está yendo muy bien ahora, no te quedó un solo árbitro por pelearte, ¿no? no, sí ¿algún línea? ¿alguna discusión? sí, está ahí por ahí bien cosa de partido ahí te diste cuenta y dijiste voy a ser dirigente no, no es fácil no es fácil no, no es fácil te das cuenta que no es fácil el día a día el todo y no puede resolver hay cosas que no se resuelven no, no es fácil y respecto de libertad ahora el tema es que libertad tiene que sumar a partir de este semestre y esperar que el otro el que está más arriba no sume, ¿no? sí, libertad tiene que trabajar y ir pensando partido a partido seguir creciendo en todo sentido y después el resultado se da solo es cuestión de armar un grupo de trabajo y todas las líneas en conjunto trabajando por el mismo objetivo y saber de que de que estamos preparados está el material está el trabajo está estamos creciendo y estamos mucho mejor que otros clubes la idea de traer refuerzos debe tener que ver con esto es decir con sumar y con quedar en el grupo de arriba sí los refuerzos que están son los que hace dos años están participando en el club que tienen el pase en la mano eso ayuda muchísimo y hoy con lo que tenemos que negociar es con Rosario con Sancinera por el tema de Sheffield y ¿cómo está eso? ¿está frío? no, eso ya estaría todo arreglado en los personales faltaría que se siente el presidente con la gente de Sancinera y y nada más claro, nada más tienen una muy buena relación Larraguro y sí, sí así que no creo que no hay problema Mesa está más complicado lo de Mesa está más complicado sí porque Rosario en un principio nos dijo que quería jugar este semestre con los chicos del club que Mesa es uno de ellos pero bueno Iván tiene ganas de quedarse prácticamente está viviendo acá en Bahía y bueno llamamos a la gente de Rosario y todavía no lo contestaron Rosario que quiere sumar cinco refuerzos bien hablame de Rosario dos marcadores centrales dos volantes y un media punta o delantero hablé hoy con Federico Gómez Peña tiene un contacto importante aparentemente en Racing Club de Avellaneda bien y buscaría dos o tres jugadores que necesitan continuidad que necesitan minutos como para reforzarse hoy Maximiliano Brunelli terminó arreglando con la armonía así que es una nueva baja para se fue el tacto sí va a ser dirigido por su hermano claro así que bueno Rosario que junto con Tiro es de los que cambió el entrenador en su año de centenario veremos cómo se puede armar con una base ya que tiene de antes Miranda Rosales Boca Julián Pérez también Fernández Juan Bruno de Gómez Agustín Trota Nicolás Achígar que ha sido la base de los últimos tiempos lo de Agustín Trota es como para remarcarlo pese a estar de vacaciones está entrenando solo para recuperarse recordamos sufrió una dura lesión frente a Sporting la temporada pasada bueno aprovechó el verano como para ponerse en sintonía el goleador histórico en el año del centenario es el retorno claro de Trota y Gómez Peña después de lo que pasó con Trota Gómez Peña aquellas novelitas donde para mí Gómez Peña es mi amigo para mí Gómez Peña ese día falló porque Trota es el goleador histórico es como el Julio Acosta de Rosario Porto Verano para mí ese día lo superó la situación de un enfrentamiento no digo que haya sido poco profesional pero ese enojo lo superó y es lo que decía Leo ¿no? hay que estar ahí hay que sentir no es fácil ahora a mí me parece que ese día Gómez Peña falló ese día me parece que le faltó un gramo de no sé la palabra adecuada para no herir susceptibilidades pero Trota de paciencia de pensar me parece que Trota es un jugador emblema de Rosario guste o no guste es un jugador emblema y goleador me parece que merecía Trota tener aunque sea medio segundo en cancha y ese retorno otra vez el cara a cara y lo que dice Trota más allá de todo yo lo conozco a Utín es un jugador super profesional y va a dar el 100 lo propio a Peco Gómez Peña quien considera un excelente entrenador muy bueno no la va a tener fácil para desbancarlo a Sporting que para mí vuelve a ser candidato si es que más o menos mantiene la base por cómo va a estar el resto del campeonato el resto de los de los equipos distribuidos parece que Sporting vuelve a ser el candidato y Rosario va a querer un poco en este año del centenario también desbancarlo no la va a tener no la va a tener fácil pero bueno Trota nuevamente vuelve a estar en el plantel de Federico Gómez Peña para cerrar Mati cómo está el tema del terreno del juego no han realizado reflexiones no hasta el momento hasta hace algunos días de igual forma en un estadio que ya se había tornado algo complicado para jugar hiper lindo hiper pintoresco pero el piso es el peor de la liga una cosa impresentable con todo respeto lo digo pero el piso de la cancha de Rosario Puerto Belgano dista mucho de un equipo de Liga del Sur pasa que pienso tenés que parar durante todo el año y en el año del centenario vas a ir a jugar de visitante todo el año más allá de que el campo de juego está mal para mí debieron haberla parado en el semestre anterior vos trabajabas y arrancabas ahora arrancabas ahora el campeonato el 14-15 arranca la liga sí, más o menos bueno, ese fin de semana va a arrancar y ahí arrancabas 14-15 14-15 14-15 ahí arrancabas ya con por lo menos algo un trabajito pasarle una rastra o algo yo traigo de mi campo traigo el Anoma o el Depresto al Massa y Ferguson no tengo problema el JPC había que pasarle algo a ese campo de juego ¿te duele la espalda puló? un poquito necesitas un buen colchón DormiBien tiene la solución mirá DormiBien venta exclusiva de colchones Piero y Suavegom sábanas acolchados sillones y muebles Platinum Laines y Nicochea entrega a domicilio sin cargo si necesitas materiales eléctricos de calidad y buen precio ElectroLube tiene la solución mirá en materiales eléctricos e iluminación ElectroLube tiene la solución todo en LED lámparas apliques y proyectores cables disyuntores porteros eléctricos y todos los productos SICA y Argenplast para su obra ElectroLube distribuidor de pinturas Colorín Charlone 1144 Bahía Blanca Ya estamos con ustedes en instantes nada más hablamos de Copa Argentina San Sinena Villamitre Villamitre San Sinena seguimos hablando de tiro de libertad de libertad de tiro aquí en Pelota Parada en Canal 7 Stortifagiano una empresa de seguros con más de 22 años de trayectoria en el mercado mirá Stortifagiano una empresa conformada en forma exclusiva por productores de seguros matriculados y vinculados a las principales empresas aseguradoras del país aquellas que poseen la mejor atención ya sea para el cliente como para el tercero reclamante automotor vida RT hogar viaje praxis accidente responsabilidad civil caución agro consorcio embarcación técnico todo riesgo y salud Stortifagiano Santa Fe 102 esquina O'Higgins seguimos entonces en el tema libertad tiro tiro libertad y hay algo que vos planteaste mate que tenés razón el tema de la tabla eso es importante volvelo a repetir para la gente que recién se engancha viendo lo que va a ser en la previa del torneo que se va a jugar después A y B Huracán y Rosario 117 puntos tiro federal 102 libertad 100 Olimpo 98 comercial 83 me parece que entre esos 4 aunque lo de comercial está 17 puntos abajo comercial que ya arrancó con Pablo Recal de la pretemporada igual que San Francisco claro ¿está bien la A y la B Polo? el torneo está es lindo el torneo pero yo apuesto siempre me gusta el promocionar porque tenés a todos los equipos inician la temporada con la ilusión de pelear un campeonato de estar ahí en la lucha a mi me gusta eso porque el club es que no le da como hablaba recién Leo no le da presupuesto el tema de abrir la cancha que ya es caro esa ilusión de poder pelear un campeonato de llegar a una final y ganarla tenés a todos los jugadores a todos los jugadores y dirigentes metidos en eso ¿no? que no está pasando hoy el torneo es bueno pero yo a mi me gusta más el promocional es que ya no alcanzaba por eso creo que está muy bien había que hacer una división como se hizo y demás bueno discutible si si ni hablar si ganas el campeonato tenés la posibilidad si estás entre los 7 de abajo en jugar contra el octavo un repechaje claro un repechaje o sea había que hacer algo como para volver otra vez lo que está claro es que ya no alcanzaba la simple motivación de jugar contra un equipo supuestamente de primera es decir vamos a poner un caso testigo yo soy de jugador de la armonía y ya no me alcanzaba con ganarle una vez a Liniere de vez en cuando o tratar de superar ya era algo que no que no alcanza lo que dice Polo tiene razón me parece que arrancando en la B en un promocional vos tenés una cierta expectativa de decir pucha yo me la voy a jugar o sea sea quien sea juez con pibes o no el promocional te genera puede haber uno o dos candidatos que pero podés dar un matacazo me parece que ya no no era no seducía eso de jugar contra los supuestos más grandes ya que daba la brecha ¿cuántos partidos le puede ganar? uno dos uno de veinte el playoff lo terminaba definiendo lo que y me parece que el promocional va a ganar un poco en emotividad y algo que necesitan los clubes llena un poco más las canchas si no se llenan las canchas hay más diferencia ahora al no ver los torneos argentinos exacto que los equipos enfocados al torneo de la liga del sur de la otra manera había equipo alternativo y se hacía un poquito más más llevadero si bien cuando en partidos decisivos los equipos grandes ponían todo pero el campeonato se hacía más más llevadero vos ahora vas a tener tres cuatro equipos que pueden pugnar adelante mencionábamos los de Sporting me parece que es candidato intentando los Rosario y después los de siempre los de aquí los de Bahía Blanca que por más que pongan pibes pueden hacer una diferencia en el caso de Liniers después vas a tener esto que mencionaba aquí el amigo el colega de el campeonato de cuatro equipos tres cuatro equipos si bien hay algunos que están más sentenciados entonces ya va a ganar en algo de emotividad y después ya en el segundo en el segundo tramo tenés el tema del promocional y hay que ver cómo quedan reubicados los de arriba entonces me parece que vamos a tener una temporada aceptable eso Román que planteaste vos es otra discusión el tema de si la división permite que vaya más cantidad de gente a la cancha hay una coyuntura económica inexorable recién micrófono apagado cámara apagada charlamos del mercado de pases en la Superliga ha sido muy escueto el tema del dólar ha dejado al fútbol argentino muy pero muy lejos del viejo mundo y me parece que aquí el tema de los de los federales el tema de la gente no tiene guita tiene que optar tiene que optar salvo tres o cuatro clubes que siempre va mucha gente después el resto como se dice en el barrio la pichulea entonces me parece que vos necesitas bajo todo punto de vista tener campeonatos que lleven a tres cuatro que motiven lograr motivación como para y me parece que en ese sentido la liga también debe lograr algo que ha pensado Larry en colocar premios me parece que es algo que tiene que haber en el ámbito de la liga la liga sigue teniendo un sello la liga del sur sigue siendo importante y puedes hablando de seducción ir a tres o cuatro empresas que coloquen un premio que no sea solamente un trofeo claro que convoque a ganar algún premio no sé hablamos de las pelotas lo que van las pelotas vos sabés lo que ganas un campeonato por 10, 15, 20 pelotas estoy poniendo un ejemplo ¿no? pavo pero me parece que debe lograr que ganar el título conlleve a premios me parece que en esto de los premios y castigos que va a haber ahora con la división también tiene que haber algo que motive a los planteles a querer jugar la final a llevarlo me parece que Larry que es un tipo empresario inteligente para mí muy buen dirigente en colaboración con Dabo Alena tienen que llevar a que la liga del sur logre un acuerdo con privados para que tenga premios salir campeón signifique lograr algo dinero un plus lo que sea claro pero que sea una inspiración motivadora en definitiva claro que sí Leo A y B unificado no no A y B yo creo que como hablaba recién el Polo y Román ya perdón entusiasmo ya eso de de que teníamos todo a ver lo que iba a pasar ya creo que se terminó por algo están hechas las categorías en todos lados y bueno y acá están muy marcados quienes están muy bien como club quien le falta muchísimo y voy a repetir yo creo que que tiene que volver a IBE para esto para cada club ponga su objetivo en lo que puede hasta donde puede llegar porque nosotros te hablo siempre de libertad de siempre lo entusiasmo de poder llegar a primera estar siempre ahí bueno hay que prepararse para estar ahí entonces creo que como los otros que están en la A quieren jugar un regional entonces tienen que preparar para jugar entonces todo cada cosa en su lugar es mi punto de vista y creo que lo mejor es la A y la B y aparte en este primer torneo digo va a haber una emotividad más entre esos tres equipos entre tiro entre libertad justamente eso apuntaba yo que decía vos Matías libertad y tiro federal dependen de sus propias fuerzas justamente no el caso de Olimpo y de comercial que tienen que esperar que ustedes trastabillen como para poder seguir sumando y superarlos en la tabla claro exactamente en ese caso es una pequeña ventaja que tenemos que por ahí dependemos de nosotros pero es un torneo muy difícil la liga es muy pareja y bueno aquí está preparado para todo ¿Polo? respecto de esto que hablábamos de que depende tiro de sus propias fuerzas seguro tiro depende de sí mismo y por eso el entusiasmo que yo tengo de empezar porque hay material si no hubiera material sería otra cosa no ya remar remar en arena ¿compraste calculadora? ¿tenés? creo que la tienen de prima el reloj te prestamos tiempo porque ahí hizo un colchoncito de puntos interesante sí totalmente llegando a las dos finales ¿no? y por eso el trabajo de Recalde de Emiliano fue muy importante para tiro para para trabajar más tranquilo para potenciarlos y hoy los chicos miran el campeonato de otra manera ya la experiencia la tiene pero te noto que a ver que es lo que noto sos un tipo muy tranquilo experimentado pero noto que si bueno toca jugar la B tampoco es la muerte de nadie tampoco estamos hablando de que no no es la muerte de nadie nosotros vamos a apostar a llegar a lo máximo ¿no? vamos a entrenar para para ganar el torneo nosotros nos vamos a preparar para eso no estamos mirando y preocupados por el tema de los promedios nosotros vamos a entrenar vamos a prepararnos para ganar el torneo después el tiempo dirá si estamos para eso o no pero el objetivo principal es entrenarnos prepararnos para para ganar el torneo eso seguro después veremos donde estamos parados ¿no? el primer desde el primer día meterle en la en la cabecita a los chicos de ser de ser protagonista de ser competitivo de ser intenso de ser de tener compromiso a la hora de entrenar de no de no faltar porque se murió el perro esas cositas pasa hoy con los chicos de ahora que como hablamos recién hoy los chicos no tienen el compromiso que que teníamos los de antes ¿no? llegar a primera era era un logro yo me acuerdo me llegaron a tercera no dormí no dormí toda una noche claro entré y del miedo que tenía me sacaron los cinco minutos esas eran las ganas que tenía uno de jugar ¿no? pero hoy intentaremos sacarle el compromiso a los chicos de la mano de los grandes para llegar a lo máximo los dirigentes perdón la última ¿los dirigentes no te exigieron nada? respecto de quedarte entre los ochos o dejarte trabajar tranquilo no han hablado de eso hablamos de que estén bien los chicos que arreglen a todos los chicos del club que estén bien para arrancar el torneo cortita Román cortito no arrancó Recalde con Martín Álvarez con Ponseta con Lucanera y con Romero busca todavía algún otro refuerzo o reca como para hoy me gastaba me decía que quería Lucas Barrios el que llevó gimnasia de la plata que se le había escapado pero bueno otro de los que mira siempre el programa además de de Julio Román y demás que siempre miran un abrazo grande para todos señores pequeña pausa aquí en Pelota Parada ya en instante nada más hablamos de Copa Argentina San Cienena Villamitre Villamitre San Cienena ya venimos volvemos señoras y señores su último bloque de Pelota Parada aquí en el aire de Canal 7 lo prometido es deuda hablamos de Copa Argentina obviamente que terminó hace un rato con la victoria de Villamitre 1 a 0 a los 49 minutos del complemento de Iván Escobar es claro esto mete al tricolor en la próxima instancia obviamente tuvimos un cronista allí el señor Alex Emanuel Lagos periodista de Radio Rivadavia Bahía Blanca 93 y de Fútbol de Liga que nos dejó un informe del otro lado bien que tal Pablo un placer obviamente saludar a vos y obviamente a toda la mesa Pelota Parada allí por Canal 7 acaba de ganar Villamitre en este partido trabado luchado nada que vera lo que fue el contexto allí en General Serri lo que fue partido de ida en aquel 2 a 2 donde hubo emociones por todos lados en la primera etapa en la segunda acá en un primer tiempo bastante chato magro con pocas situaciones de gol uno para cada bando allí Guajardo probando allí obviamente el conjunto tricolor a través de Leo Torres de Escacerra de Tanquesárate bueno Villamitre intentó romper el molde allí en los primeros 45 minutos pero se le hizo puesta arriba después ya en la etapa complementaria Villamitre empezó a demostrar todo su poderío de local y hizo fuerte precisamente la localía volvió a ser fuerte aquí en el fortín de Manipú en instantes acaba de ganar Villamitre gracias al gol de Escobares Escobares segundo partido ingresando aquí en este primer tiempo por ejemplo por la salida después de la lesión en su hombro de Héctor Lorito González ingresó a Escobares se retrasó a Escacerra y allí Villamitre empezó a encontrar un funcionamiento aún mejor que a su rival el equipo de Marcos González ganó Villamitre minuto 49 en la etapa complementaria Iván Escobares sentenció lo que fue precisamente el pase del conjunto Carlos María Mungo le ganó 1 a 0 aquí de local en el global 3 a 2 superando a San Sirena hay que ver y hay que esperar allí los 32 sábados hasta el final de Copa Argentina lo cierto que Villamitre se muete nuevamente en este torneo más federal que tiene el país ahora es hora para todos ustedes el agradecimiento para Alex Emanuel Lagos lo tuvimos desde el otro lado como cronista en este caso de pelota parada y que bronca debe tener Marco González ¿no Román? venía a ver este es un enfrentamiento de técnicos entre González y Mungo que no es de ahora no es del Pedralá viene de vieja data y uno imagina que después del fuego cruzado que hubo en la previa de este cotejo me parece que van a quedar algunas esquirlas suerte para nosotros que por allí lo podemos ir analizando seguramente objetivo cumplido para Villamitre que me parece que no solo era el candidato sino el que por allí tenía un poco más de obligación viendo el campañón de la temporada pasada de la Copa Argentina que la próxima semana ya va a tener prácticamente hecho el cuadro de lo que decíamos ¿no? de los 32 sábados de final con el sorteo de los que van a estar derrimiendo veremos justamente quién le toca a Villamitre que ha tenido si se quiere buena suerte y buenos cotejos en instancias una vez que ha superado incluso jugando mucho mejor contra rivales de fuste de los que se supone por allí que los que van en inferioridad de condiciones que con los pares de aquí de la liga que se conocen que tienen ya varios enfrentamientos justamente ¿no? te preguntaba esto porque declaraciones explosivas después del partido que terminó en el Luis Molina 2 a 2 donde lo trató de Mezquino a Mungo en realidad Marco González hubo una serie de polémicas lo que reclamaba la gente de San Serena el penal sobre Lichesque la expulsión del loro González era lo que reclamaba pero también hay una mano del Messi ahí de por medio y bueno por allí en un primer tiempo donde Villamitre parecía que se lo llevaba todo después San Serena lo empareja lo emparda y con esa jugada del penal daba la sensación de que lo podía dar vuelta de hecho me parece que en el complemento San Serena fue mejor que Villamitre uno mira las imágenes y me parece que termina siendo mejor este por lo que informa Alex me parece que fue un partido mucho más cerrado más aburrido más complicado y bueno en una contra ya con la desatención final termina ganando lo que para mí era el favorito Villamitre lo que pasa que tiene que ver eso también con el resultado que se había dado allá en Luis Molina el 2 a 2 que no le permitía ir a buscar el partido del todo a San Serena porque también tenía que cuidarse justamente por esto porque un gol de Villamitre lo liquidaba y en el final me parece que siempre hay algún hincha que se encarniza con el técnico el que tiene ahí y me parece que a Mungo lo venían ahí le venían gritando y cuando termina el partido me parece que Carlitos algo le dijo pero bueno el hincha Villamitre es muy pasional exige el partido iba 0 a 0 fue un partido largo si se quiere para San Serena a ver si lo podía se podía remangar al final pero bueno termina pasando el tricolor si señor victoria Villamitre el paso del muy importante el tema de la plata y demás exactamente si señor próxima instancia de Copa Argentina vamos cerrando casi ya pelota parada Mati hay un primer refuerzo en Rosario puede ser el primero de la casaca francesa Leandro García el zaguero central decíamos hoy dos zagueros necesitaba dos mediocampistas un media punta delantero o enlace es lo que busca Federico Gómez Peña García que fue campeón con Rosario y con Peco Gómez Peña el primer refuerzo que ha anunciado hace instantes nomás la entidad de punta alta bien vamos saludando la gente aquí que ha tenido la amabilidad de venir aquí a pelota parada Pablo Calimontes lo mejor éxito sentido federal muchas gracias por venir muy amable gracias Pablo bien Leo lo mejor para la libertad también en esta puja para quedarse entre los ocho muchas gracias gracias bonito un placer agradecido Román un fenómeno gracias muy amable señores nos vamos nos encontramos el próximo miércoles en vivo aquí en la pantalla de canal 7 pelota parada nos vemos chao